Bueno, pues un gusto tener aquí en el estudio a Diego Ramos, quien dirigió el proyecto del que vamos a hablar, y a Damaris Juárez, quien coordinó todo el proyecto. Ellos elaboraron un documental en torno a la vida de los trabajadores agrícolas que vienen de diversos estados del país, de zonas indígenas, a León, a levantar las cosechas y hacer trabajos agrícolas, que ya aquí prácticamente no tenemos mano de obra para hacerlo, y que es toda una cultura que se está moviendo de forma migratoria entre diversos estados de la República. Muchísimas gracias por invitarnos a conocer su trabajo, sobre todo, y para que nos platiquen un poco más de él. Gracias a mí. ¿Por qué les interesa el tema? O sea, ¿cómo se adentran en este asunto? Bueno, quisiera primero mencionar, bueno, agradecer por el espacio que nos brindan, y también compartir desde el Centro de Desarrollo Indígena, a partir de más de 15 años, hemos trabajado con población indígena, migrante. El Centro Loyola. Así es, parte de la comunidad del Centro Loyola, y bueno, pues ahora, a partir de 2012, trabajamos con esta población que es población también indígena, también migrante, pero con otras características, que la migración, por ejemplo, a diferencia de otras poblaciones que se han asentado ya aquí, como población agua, otras poblaciones... Que no están tú ya migrantes. Bueno, es migrante, pero ya asentada en León, no están viajando. Si no pierden su condición de migrante y su vínculo con los pueblos, sin embargo, se han asentado ya en León, Guanajuato. Y esta población que es jornalera, o que la han denominado como jornalera agrícola, vienen por ciclos. ¿De Oaxaca, de Guerrero? Mayormente de Guerrero, de la montaña y costa de Guerrero. Vienen por temporadas, mayormente de abril a agosto, más o menos, que es el tiempo de la cosecha de Chile, cuando arriban a nuestro estado. Y la ruta que hacen son ya ahora, se llaman circuitos, que van a Sinaloa, probablemente algunas, iban a San Luis Potosí, a Jalisco. Y es así como Centro Indígena comienza a involucrarse en el 2012, pues, conociendo un poco. Porque llegan familias completas, ¿no? Con niños, con problemas escolares, con problemas también de salud, de pronto. Y creo que hasta hace muy poco se visibilizó esto, ¿no? Sí. Y en buena medida gracias al trabajo del Centro Loyola. Sí, me parece que ha sido un esfuerzo de varias personas. Y como parte del Centro Indígena comenzamos a ir. En el 2012 fueron solamente cuestiones, unas actividades meramente asistencialistas, porque estábamos apenas conociendo la situación, no teníamos idea alguna de esto. ¿Cuánta gente llegará, por ejemplo, a la zona de León? Que bueno, es León, Romita, San Francisco del Tencón, zona agrícola, ¿no? Sí, ocho o nueve municipios del estado, son municipios receptores. Pues, esa ha sido una petición de parte del Centro Indígena, tener un censo. Porque no tenemos un... Hay estimados. Entonces, se habla, por ejemplo, de tres mil, cuatro mil personas, pero no tenemos una certeza de cuántas personas no hay un censo todavía. Hemos visto que se han involucrado algunas dependencias estatales, salud, educación, desarrollo social. Pero este trabajo no se ha hecho, de censarlos. Está en el proceso. Cabe mencionar, en el 2013 tuvimos una vinculación con el Centro de Derechos de la Moteña de Guerrero, Tlachinola, y a través de ellos pudimos contactarnos y ver una ruta, pues, para hacer denuncia. El Centro Indígena ahora tiene tres líneas, que son denuncia, investigación y atención directa a campo, que es Navalí, este proyecto donde Diego aporta. Bueno, y entonces, ¿por qué hacer un documental? Creyeron que era una buena forma de divulgar, de difundir. También hay intenciones, bueno, pues, de... Totalmente. Yo creo que mucho de la solución tiene que ver con la participación y del conocimiento de la sociedad ante esta problemática, de que también nosotros somos responsables de tener una postura ante esta situación. Y esa es la finalidad de este proyecto, de este documental, que es aportar a la visibilización, como bien comentas, de la problemática que viven estas familias. Este documental nace a partir del trabajo del Centro de Desarrollo Indígena y del trabajo que hizo en su momento el doctor David Martínez, que es coordinador del libro que se va a presentar el día viernes, en la FENAL de aquí de León. Este, que, bueno, tiene esta compuesta de tres partes. La primera, que es la presentación del problema, de esta problemática. La segunda es una serie de ejes. Vamos a ver un poco el libro, porque creo que aquí está. Bueno, este es el llamado de la FENAL. Sí, es la publicidad. Pero ahorita enfocamos un poco. La segunda parte son unos ejes temáticos que tienen, están enmarcados en los derechos humanos, que tienen que ver con vivienda, salud, educación, niños y niñas. Trabajo. Y la tercera parte, que es el trabajo de propuesta que hace la maestra Giovanna Bataglia, junto con el doctor David Martínez, para ver de qué manera se puede colaborar y armar mesas de trabajo con las autoridades estatales, en este caso, que ya se están iniciando esta labor conjunta, en la que sí creemos que es un trabajo entre los tres niveles y la sociedad civil organizada. ¿Qué enfoca el documental, Diego? Navalí en el jornal, que me decías, la traducción es niños y niñas. Es lugar de niños y niñas en el espacio de trabajo. Ahí lo que vamos a poder ver son las perspectivas de diferentes actores que tienen que ver en la problemática. Tenemos la postura del doctor David Martínez en la parte académica y de la investigación. Tenemos la postura de un patrón. Tenemos la perspectiva de la licenciada Damaris como coordinadora del proyecto Navalí, cómo se trabaja un día, qué es lo que hacen las voluntarias y voluntarios ahí en los campos, cómo se atienden a los niños y niñas. Porque si bien es cierto, es un trabajo que está realizando el Centro Indígena de manera emergente, sí creemos que tiene todo que ver que los garantes de los derechos humanos, en este caso los tres niveles, son los responsables de que esto se... Pero los niños siguen trabajando en los campos porque se ha hablado mucho de esto. Incluso se ha hablado de que se les iba a dar clases, que la Secretaría de Educación iba a adoptar ahí algún tipo de medidas, pero sobre todo impedir el trabajo infantil. ¿Cómo es la situación? Sí, ha sido muy complicado organizarse con los tres niveles de gobierno. Los procesos han sido muy lentos. Sin embargo, sí se han hecho ahí algunas cuestiones y bueno, la situación es que la problemática que viven las familias indígenas de pobreza extrema hace que las niñas y niños trabajen. Sabemos que no es una justificación en ese sentido. Sin embargo... Es fuerza de trabajo que le representa ingreso a la familia. Entonces difícilmente un niño o una niña... ¿Los propios papás se resistirían a que ya no trabajaran? Sí, probablemente. Ajá. Hemos tenido eso. En Navalí va directo a campo. Ponemos una carpa. Llevamos estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas. Ahora tenemos convenio con siete universidades. Y entonces a través de eso las niñas y niños pueden salir del campo, pero están ahí papás y mamás cerca. Y entonces podemos atenderles de manera que tienen educación, salud y nutrición durante este periodo que podemos dar la atención directa ahí en campo. Pero no es una garantía porque se requiere de medidas integrales para que entonces puedan ser... ¿Pero pueden atender a la totalidad del universo que viene de trabajadores indígenas, que son tres mil o solo una parte? Solo una parte. Sí, en el 2014 comenzó este proyecto en Navalí. En el 2014 empezamos a trabajar y tuvimos atendiendo a 100 niñas y niños. Posteriormente en el 2015 tuvimos 200 y el año pasado atendimos a 300 niñas y niños. Sin embargo, entendemos que también es algo que no nos compete como asociación, pero estamos haciéndolo también a la parte que tenemos, la parte de denuncia, de investigación, de conocer más de la situación y pues la atención directa en campo. Y el trabajo cinematográfico, ¿dónde se puede conocer? Por el momento estamos en la parte de difusión controlada, por así decirlo. Lo presentamos en diferentes universidades, principalmente las universidades que han colaborado. El día de la presentación del libro se va a... Exactamente, en efecto, lo vamos a presentar... ¿Es corto o es...? Es un documento... Bueno, es prácticamente un medio metraje. Dura 26 minutos con 57. Lo pueden revisar en la Sala Horacio Quiroga, de la FENAL a las 4 de la tarde. Están invitados todos para que participen, conozcan y compartan. También hemos tenido presentaciones, como te comentaba, en diversas universidades. El día de hoy a las 11.45 se presentó en la Facultad de Economía de la UNAM. Allí en México está el foro de jornaleros y jornaleras, presente y futuro. Y también el día de mañana en la NSUNAM tenemos una presentación. Bueno, actualmente no lo podemos encontrar en el Internet, en la página de Facebook, porque estamos en esta parte de difusión y de festivaleo, como le decimos. Lo estamos mandando a Guanajuato, a Guadalajara, a los espacios en los que podamos... ¿No se plantearon participar en el Festival de Cine de Guanajuato? Ahí estamos participando. Estamos esperando la respuesta, a ver si queda seleccionado. Esperemos que sí, porque esto nos ayuda a que esta problemática se difunda, se comparte y por lo tanto nosotros podamos tener una postura ante esta problemática como sociedad. Me imagino que luego el destino será que lo conozca el público más amplio. Exactamente. Sobre todo el local, que es lo que más nos interesa, que las personas de aquí de la ciudad lo conozcan y se apropien y participen, presionando a quien debamos presionar para que todo esto se cumpla. Entonces, ¿tras cinco años prácticamente de que se visibiliza esto y que se empieza a trabajar y el centro de Loyola se mete, logra que las autoridades volteen a ver el problema? ¿Sientes que se ha avanzado o muy lentamente? Ha sido muy lento el proceso y también me parece... ¿Con tanto dinero que tiene impulso ahora no se ha podido hacer nada? El año pasado, a través de una convocatoria que hicieron de investigación, es así que participamos junto con el doctor David Martínez, Giovanna Bataglia y yo, a través de una investigación y entonces es ahí que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano nos convoca para una mesa de trabajo en este año y es ahí donde nos encontramos en este proceso. Sin embargo, sí, ha sido muy lento, los cambios también de gobierno han afectado, entonces estamos ahí. Ahora, ¿la población migrante que viene es la misma? ¿No varía? O sea, ¿se puede hacer un trabajo continuado año con año? De tal manera que lo que sí avance este año, el año que entra, puede apartirse de ahí, otras cosas. No, no toda la población regresa y es ahí donde van encontrando oferta de trabajo y van a buscar. Sin embargo, también hemos identificado algunas familias que conocemos y que repiten año con año. En esos casos, sí, pero no hay una garantía de que vayamos a tenerles el siguiente año. Y también algo que hemos notado es que la situación ha sido como atomizada. Anteriormente, podíamos contactar a un cabo o a un representante de las personas indígenas, que también es indígena él. Entonces, él venía con 500 personas o 600 personas. Hoy en día es tanto más complicado o se vuelve más complejo debido a que vienen ahora ya por cuenta propia. Entonces, las familias se vienen cada una por su parte. Entonces, se tarda un poco más en identificar en los lugares de trabajo donde van a estar y este proceso que hacemos durante los meses de agosto hasta ahora que vuelven a regresar. La actitud de los patrones, de los agricultores guanajuatenses, también ha cambiado. De ver simple mano de obra y sin importarles que hubieran niños trabajando, sientes que están cuidando más estos aspectos. O hay quien sí y quien no. Sí, sí, todas las posturas, no hay blanco y negro aquí. Creo que algo hemos aprendido es que sí, hay muchas tonalidades. Nos hemos acercado, algunos patrones se han abierto para dialogar y por ahí es uno de ellos quien comparte a través de este documental. Sin embargo, también ha habido patrones que se han cerrado a poder hacer algún trabajo. Hay problemas que pudieran surgir también en estas comunidades, no sé, violencia intrafamiliar o alcoholismo o incluso drogadicción. ¿Esto también se encargan, lo atienden ustedes o por lo menos lo trasladan a las instituciones que pueden atenderlo? Sí, hacemos un trabajo. A partir del año anterior comenzamos a trabajar con un grupo de mujeres pensando que podemos hacer esta cuestión de promoción y detección sobre todo de violencia. Es muy visible. Entonces, a través de un trabajo que hemos venido haciendo desde el año pasado y este año vamos a ampliar un tanto y a replicar algunas actividades que funcionaron y buscando siempre lo que decimos es que tiene que ser integral e intercultural. Porque si tú no conoces la forma de vivir y no conoces lo que las personas quieren, difícilmente va a funcionar cualquier proyecto, cualquier programa. Bueno, me imagino que si lo empiezas a ver con perspectiva de género, hay también una doble explotación de las mujeres. Así es. Sí, y de niñas, ¿no? También se va agravando la situación de vulnerabilidad. Bueno, pues mucho éxito con la presentación del libro que es el viernes en la Feria del Libro, en la final aquí en Poliforum. ¿A qué horas me dijiste? A las cuatro de la tarde en la sala Horacio Quiroga. Se presenta el libro Familias Mixtecas Jornaleras, un éxodo dramático con una colaboración colectiva de catedráticos del Ibero, sobre todo David Martínez encabezando el proyecto. No alcanzo a leer más, pero bueno, me dices que también Giovanna Bataglia. Y se pasa la película, Navalí en el Jornal. Navalí en el Jornal, así es. Que será la oportunidad de verla. Sí, para que conozcamos y compartamos esta información tan importante. Muy bien. ¿Tendrá continuidad este trabajo cinematográfico? Seguramente sí, ya que desde el diciembre del año pasado empezó este acercamiento con las autoridades estatales, pues para mantener informada la gente cómo van estas mesas de trabajo y en qué. Y si hay continuidad sobre todo, que es a lo que más le tenemos, que al cambio de gobierno se decidan continuar o no con las mesas. Retroceder. Sí, exacto, es correcto. Muy bien. Al que te refieres es el cambio de gobierno en el municipio, porque en el estado no ha habido. Sí, municipal. De PRI a PAN hubo avances, tropiezos. Pues ahí estamos trabajando todavía. Muy bien, hay que echarle ganas y ya se les viene otro. Otro cambio de gobierno el año que entra. Así es. Muchísimas gracias a Damaris Juárez, bendito es tu apellido, coordinadora de este proyecto, y a Diego Ramos, quien dirige el documental Navalí en el Jornal. La traducción de esta lengua indígena, que es Niños y Niñas en el Trabajo. Podría ser más directamente. Lugar de Niños y Niñas en el Trabajo. Lugar de Niños y Niñas en el Trabajo, que es lamentable, digo, no deberían trabajar los niños y las niñas. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Continuamos en un momento.